Hola, qué rico estar en este programa. Bienvenidos, estamos en A la Carta, un espacio donde vamos a aprender mucho sobre cocina, recetas fáciles, también saludables, bonitas y también truquitos que siempre necesitamos saber en las casas y no solamente cómo cocinarlas y prepararlas, sino cómo presentarlas hermosas para todos esos seres queridos. Tenemos un invitado experto en todos los temas de cocina, él es Sebastián Ramírez, bienvenido Sebastián, qué rico que estés acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación al programa, es un placer estar con ustedes, vamos a tener unas recetas muy especiales del día de hoy, vamos a hablar de uno de los ingredientes que más me gusta que es el chocolate. A mí me encanta el chocolate, mejor dicho, dimos en el punto Sebastián. Vamos a empezar entonces contando un poquito sobre el chocolate, esa tradición del chocolate, porque nuestro país es un gran productor de cacao. Claro que sí, así es, muchas veces tenemos en nuestro país ingredientes espectaculares y nos limitamos a ciertas preparaciones, el día de hoy les voy a mostrar cómo con el chocolate podemos hacer cosas espectaculares. Colombia es un productor de chocolate, Antioquia, Tolima, Santander y cada uno con unas especialidades y unas notas muy puntuales, entonces vamos a empezar a hablar un poco de todo esto. Listo, muy bien, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Listo, entonces, lo primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar hoy con tres tipos de chocolate. Sí. Tenemos un chocolate blanco. Sí. Que es al 30% de cacao. Muy bien. Tenemos un chocolate de leche, que es al 36% de cacao, y un chocolate amargo, que es al 65% de cacao. Muy bien. Los países estamos muy acostumbrados al chocolate, llamémoslo así, con notas dulces, que es el chocolate de leche. Llamémoslo así, que es la tradicional chocolatina que encontramos en todo Colombia. Estamos acostumbrados a un chocolate de este tipo, pero nos tenemos que también arriesgar a probar otros tipos de chocolate, un poco más amargos, que es donde encontramos las verdaderas notas del chocolate. Ok, perfecto. ¿Cómo empezamos entonces? Listo, entonces vamos a iniciar con la primera receta. Vamos a hacer unos bombones de chocolate blanco. Para eso tenemos unos moldes de policarbonato. Hoy en día encontramos diferentes tipos de moldes. Lo que podemos encontrar acá es tener una forma que nos guste y que podamos obtener un producto muy especial. ¿Qué ventajas tienen estos moldes? Es que hacemos el chocolate y desmoldamos, y es muy fácil la preparación, entonces lo podemos hacer en cualquier casa. Solamente hay que tener en cuenta unas condiciones que ya les voy a contar, pero es demasiado fácil. Hay otro tipo de bombones de chocolate que son de corte, que se hacen con unas guitarras y tienen un corte que ya son más difíciles de hacer de manera casera. No, 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 espérate, unas guitarras. Bueno, ahí sí ya me perdí. Bueno. La idea es que todos podamos aprender. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de moldes de guitarra? Claro que sí, cuando hacemos bombones de corte hay un equipo que se llama La Guitarra, que es un cortador que tiene unas hojas puntuales para cortar la ganache de chocolate y estos se bañan después, pero son unos bombones un poco más complejos para iniciar desde nuestras casas a hacer los bombones de chocolate. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces vamos a elegir para el día de hoy este molde, como les cuento, está en policarbonato. Lo único que hay que tener en cuenta para lavar los bombones es que el molde esté a temperatura ambiente, que no esté ni frío ni caliente, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con el chocolate blanco, lo podemos encontrar en cualquier supermercado, lo importante es que sea chocolate blanco real, no sucedáneo porque hay otros chocolates, que no son chocolates, que son sabor a chocolate, que lo llamo el masa glacé. Que digamos no es tan puro. Exactamente, son grasas con sabor a chocolate. Por este caso estamos usando productos de origen del cacao. ¿Listo? Bueno, entonces los ingredientes que necesitamos para hoy son chocolate blanco, un molde de policarbonato que elijamos, vamos a hablar también de los utensilios, una espátula, un bowl que se pueda poner en el microondas. Perfecto. ¿Listo? Y el relleno que queramos de nuestro bombón de chocolate. Para el día de hoy elegí, para estos bombones, arequipe. ¡Ay, qué rico! Bombones de chocolate blanco y arequipe, ¿listo? ¡Qué delicia, listo! Todo lo podemos encontrar, no hay ningún ingrediente desconocido. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es tener toda nuestra mise en place lista. Entonces, en este momento les voy a enseñar una de nuestras técnicas. Ay, yo tengo una duda. Cuando hablan tanto de mise en place, ¿es qué? ¿La preparación de la mesa, la disposición de los ingredientes? Claro que sí, la mise en place es un término que tenemos los cocineros, que es tener todo listo antes de iniciar. Muy bien, así lo hago yo. ¿Cómo no? Más o menos, listo. Ahora sí. La mise en place para hoy. Tenemos dos alternativas. Dejar los bombones tradicionales solo con chocolate o podemos ir un poco más allá y darles, llamémoslo así, un poco de arte. Entonces los vamos a pintar para que tengan como un diseño propio de nosotros. Entonces, para pintar los bombones se hace con este ingrediente, que es la manteca del cacao. La manteca del cacao la encontramos en cualquier tienda de pastelería de Colombia. Listo. Listo. Entonces, vamos a fundir esta manteca de cacao a 40 grados. Nos podemos apoyar de un termómetro digital. La podemos fundir en el microondas o al baño María. Yo recomiendo microondas porque podemos controlar mucho más la temperatura. Listo. Vamos a 40 grados. Si no tenemos termómetro digital, un termómetro casero o simplemente si no tenemos ninguno, que sería lo ideal controlar la temperatura, lo podemos hacer también simplemente viendo que ya está fundido. Pero va a ser un poco más difícil ya con la experiencia vamos a ir mirando estas temperaturas. Entonces, lo fundimos a 40 grados y le aplicamos un color antialimentario del color que nosotros más nos guste. En este caso, vamos a ponerle, vamos a hacer unos para amor y amistad, entonces vamos a hacer unos blancos y rojos. Perfecto. Lo que quiere decir que el color se trabaja es con la manteca de cacao, no directamente en el chocolate. Ay, con razón no me daba el tono. En mis intentos de chocolatería. La manteca de cacao es la grasa del cacao. Es una grasa espectacular que tiene muchos beneficios. Entonces, lo ideal es hacerlo siempre en la manteca. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciarlo. Lo vamos a llevar al microondas. Entonces, este es el colorante. Aquí ya tiene la manteca de cacao, yo adelanté un poco. Perfecto. Y ya adelanté un poco y ya tengo aquí la manteca con el colorante alimentario. Listo. Listo. Entonces, lo vamos a llevar al microondas. Y le vamos a dar... ...de a 30 segundos. Eso. Explícanos un poquitico el tema de la temperada del chocolate, porque a veces se pasa y se daña el chocolate completamente. Claro que sí. En ese momento todavía no estamos temperando. Estamos trabajando el tema de la manteca. Sí. Entonces, para esto, vamos a fundir la manteca a 40 grados y ahorita ya hablamos del chocolate. ¿Cómo es el proceso? Sí, y del temperado. Porque te lo digo es porque cuando yo aprendí un poquito de chocolatería, nos decían, pónganlo de a 30 segunditos. Lo sacan, lo revuelven, otros 30 segunditos para que no se les pase. Así debe ser, para controlar la temperatura. Exacto. Pero yo no usaba termómetro. Al cálculo, como le enseñan a uno las mamás. Al cálculo. Mejor. De a poquitos. Mejor porque se aprende y nunca fallan. Eso es... Nunca fallan. Es cierto. Aquí ya tenemos... Ajá, esa es la textura con la que debe quedar. Mira la manteca de cacao, ya está. Mira el brillo que tiene. ¡Ay, qué belleza! Que es lo que nos va a dar el brillo, el chocolate también nos va a ayudar. Muy bien. Entonces, hay varias técnicas. Mostrémosle un poquito a la cámara, Sebastián. Claro que sí. Miren ese brillo tan hermoso. Y así mismo nos va a quedar cuando ya tengamos el chocolate. Claro que sí. Hay varias técnicas para pintar. Lo podemos hacer con un aerógrafo, que es como una pistola, que se hace compresión. Simplemente pongo el colorante y me verifico que la manteca esté a 35 grados y empiezo a pintar los moldes. O lo podemos hacer con un pincel. Listo. Listo. Yo quiero que nos ayudes y empecemos a hacer como un diseño que tú quieras para que veamos lo fácil que es. Muy bien. También con la mano, si quisiéramos, pues teniendo la mano bien desinfectada, como debe ser, podamos, por ejemplo, hacer puntos así. Mira, por ejemplo, estos puntos. Qué hermoso. ¿Sí ves? Sí. Podríamos hacer puntos. Ay, eso lo hacía uno antes, pues en el colegio, cuando hacía tareas con un cepillito de dientes y pintura y pintaba. O podemos llenar el molde, pintarlo todo rojo para que el chocolate nos quede rojo completo. Incluso con esas rayas, así. Con esas rayas, así. Queda muy bonito. Entonces, te invito a que pintes algunos moldes, algunos espacios. Bueno, ¿y mientras qué vas a ir haciendo? Listo. Entonces, mientras tanto, vamos a listar el chocolate que vamos a usar. En este caso, como les conté, es este chocolate blanco que viene en pastillas. También puede, lo podemos encontrar en bloque. Para eso, entonces, lo debemos trocear para que esté en unos trozos similares. Lo ponemos en el bowl y ya lo vamos a fundir. Este sí tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos pase la temperatura. Entonces, vamos a hacer algo. Lo vamos a fundir hasta que lo tengamos a 50 grados. Y luego venimos acá a la tabla de mármol para trabajarlo. Y ya les voy a explicar cómo es. Bueno, me perdí en esa parte. ¿Qué fue lo que entraste al microondas? Ya estamos fundiendo el chocolate blanco para temperarlo y ya poder hacer la primera etapa de los bombones, que es hacer la cascarilla de la parte de esa. Ahí le pusimos ¿cuántos segundos? De a 30. De a 30, listo. Es importante que sea de a 30 segundos. O sea, como me enseñaron a mí. Exactamente. Muy bien. Y vamos, con ayuda de una espátula, vamos revolviendo hasta que lo tengamos. Totalmente fundido. En este caso todavía le falta. ¿Cuál es el punto? Ya te lo voy a mostrar para que todos lo conozcamos. Mira que en este momento está todavía muy denso. Pero el punto exacto sin fallar es con el termómetro que nos llegue a 50 grados. En este momento lo tenemos en 30. Ay no, yo quiero un termómetro de esos. Entonces todavía esas espátulas se pueden meter al microondas, entonces no tenemos problema. ¿Ese es un termómetro digital, pero me sirve para cualquier preparación o es solamente usado en repostería o en chocolatería? No sirve para cualquier preparación. Listo. Ay no, se me acabaron las ideas. Como quede, igual va a quedar lindo. Te están quedando muy bien. Muy bien. Ay qué bien. Bueno. Volvemos a sacar y miramos que ya está un poco más fluido, rectificamos temperatura, 33, todavía nos faltan 17 grados. Bueno, pero entonces la idea es que cuando no tengamos termómetro podamos al cálculo o al ojo saber cuál es la textura. Ya les voy a enseñar la textura que es cuando el chocolate está totalmente fluido, todavía nos falta un poquito. Vamos alistando la tabla de mármol para trabajar. Ay Sebastián, pero otra cosa, ¿no importa el grado de cacao del chocolate para el tema de la temperatura? El grado de cacao tiene que ver es ya en la temperatura final, en la temperatura de trabajo, que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Pero para fundir el chocolate casi todos es a 50 grados. Miremos acá en este punto como tenemos. Ese es el punto. Ya casi nos va a llegar, nos falta un poco más. Muy bien. Pero ya está mucho más fluido, nos falta un poquito. Bueno, pero yo creería que con el paso como del tiempo se va endureciendo nuevamente el chocolate, o sea que es algo que se debe preparar rápidamente. Se debe preparar y se debe intentar trabajar lo más rápido posible. También hay unos equipos que nos mantienen el chocolate a la temperatura que es, que se llaman temperadoras, pero como lo vamos a hacer en casa, la idea es trabajarlo muy rápido para que el chocolate no pierda la temperatura. Y aquí ya estamos listos, verificamos con el termómetro. Sí. Ay, nos falta una migajita. Nos falta todavía un poco. Perfecto. Entonces, mientras terminamos acá, vamos a un corte, pero no se nos vayan a mover porque esto está delicioso, delicioso, se los garantizo. Bueno, ¿yo cómo voy acá? Acá va súper bien. Este nos quedó muy distinto. ¿Qué importa para que todos queden diferentes? Está muy bien. Acá en este punto ya tenemos el chocolate a 50 grados. ¿Listo? Ok. Estamos perfectos. Pueden ver, ya está a 50 grados el chocolate. Perfecto. Pero si yo no tengo el termómetro en mi casa, ni digital, ni de ninguno, o el que le pongo al hijo, ¿me sirve? También. Pero miremos la textura, que es que tengamos el chocolate muy fluido. Ay, qué bonito. Y lograrlo hacer por partes para que no se nos vaya a quemar el chocolate. Pero, Sebastián, este colorante está directamente en la manteca de cacao, pero ¿yo no lo puedo echar al chocolate? Si lo ponemos directamente al chocolate es para que el bombón nos quede todo rojo. Pero yo lo que no quiero es pintar el chocolate, que es una materia prima tan especial, sino la manteca, para que el chocolate conserve su pureza, no lo alteremos con nada y el color lo demos con la manteca. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la técnica de temperado. Vamos a cambiar para explicarles. Ya nos vamos a cambiar mientras nos acomodamos ahí. Entonces, vamos a recordar a los que se acaban de conectar lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a hacer bombones de chocolate, deliciosos. Tenemos varios estilos de chocolate a diferentes porcentajes de cacao. Blanco, negro, dulce, amargo, semi amargo y lo calentamos en el microondas hasta que dé una textura como la que tenemos acá. Si le vamos a echar color, es preferible echárselo a la manteca de cacao, que debe estar a 40... A 40 grados se funde y lo trabajamos a 35. No entendí. O sea, se funde a 40 y aplicamos el colorante. Ah, perdón. Mezclamos muy bien. Como que se enfríe un poquitín. Y ya la trabajamos a 35. Perfecto. Entonces, bueno, aquí estamos aprendiendo todos. Y yo, para los que se preguntan qué es lo que estoy haciendo, pues estoy pintando el molde, que en este caso es de policarbonato, pero si tenemos en la casa otro tipo de moldes, también se puede usar. Pero no el molde de silicona, porque ese es para... Para pastelería. Para pastelería. Más para hacer mousse y otro tipo de preparaciones. Perfecto. Listo. Y ahora, ya con el chocolate en la temperatura correcta, que son 50 grados, lo que vamos a hacer acá se llama... La técnica del temperado. Que lo que consiste es poner el chocolate en una base fría, pues esto es una piedra natural que es mármol, también lo podemos hacer en granito, pero yo recomiendo siempre el mármol para trabajar porque el mármol es una piedra fría y nos ayuda a enfriar rápidamente el producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar hasta 26 grados, lo vamos a trabajar hasta que de 50 nos baje a 26, y aquí en el bowl dejé una parte del producto, o sea, puse tres cuartas partes en la piedra y dejé una cuarta parte del producto en el bowl. Cuando tengamos este a 26 grados... ¿Por qué debemos dejar una parte reservada? Porque esta va a conservar la temperatura, entonces cuando tenga este a 26, lo voy a juntar con este que tengo acá, y la idea es lograr una temperatura final entre 31 y 32 grados. Listo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo se trabaja el chocolate? Pues hay muchas técnicas, lo hacen de diferentes maneras, pero lo único que necesitamos, el único objetivo de esto es enfriar el chocolate. Entonces lo podemos hacer de muchas maneras, hay personas que trabajan con una espátula y lo van moviendo, ahí me gusta simplemente hacer este movimiento. Sí, bueno, esta no está fría, está a temperatura ambiente, pero es piedra de mármol. ¿Y qué tal si en mi cocina no hay piedra de mármol? Si no me son... También hay otra técnica que se llama por sembrado, o sea, temperar el chocolate por sembrado. ¿Qué quiere decir temperar el chocolate por sembrado? Fundimos el chocolate en el bowl, ¿cierto? A 50 grados, y le ponemos otra parte que esté fría, y con la temperatura del chocolate se va a fundir, pero tenemos que lograr la temperatura final de 32. Listo. Y si no, al ojo. Al ojo, esas podrían ser más o menos al ojo, pero sí es importante el tema de las temperaturas, pero por ejemplo en el hotel nosotros ya llevamos varios años haciendo chocolate, y ya nuestro chef, por ejemplo, pastelero que tenemos, no utiliza termómetro y le quedan los bombones espectaculares. Ay, ¿viste? Pues todo se puede lograr. Con la práctica. Y precisamente eso era lo que quería que nos contaras, cuando arrancaste esta pasión por la cocina, y qué es lo que estás haciendo en este momento. Claro que sí. ¿Me permites, por favor, acá para que miremos? El termómetro, claro. El termómetro. Actualmente trabajo para los hoteles Dan Carton y San Fernando Plaza, soy el chef director encargado de toda la parte de gastronomía, trabajo en las áreas de panadería, pastelería, cocina fría, cocina caliente, soy el encargado de elaborar los menús y estar pendiente de toda la parte de alimentos y bebidas de los hoteles. Bueno, es que uno te ve muy jovencito. Mira, ya tenemos el chocolate a la temperatura. Y con toda la experticia del mundo. Aquí ya sí tenemos que ser muy rápidos. Sí, para que no se nos vaya a secar. Claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer es recoger el chocolate, pues con esta espátula me ayudo, lo levanto y lo giro acá. Lo levanto. Recuerden que en este bowl teníamos la otra parte de chocolate que estaba a 50 grados. Entonces la idea es que cuando los juntemos los dos, logremos una temperatura final de 32. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar nuestros moldes. Y ya no vamos a utilizar el termómetro entonces, ¿cierto? Ya no vamos a utilizar el termómetro. Listo. Ponemos esto aquí. Lo podemos poner ahí, claro que sí. Muy bien. Y vamos a mostrar cómo se vacía en el molde. Entonces directamente desde el bowl, vamos a empezar a vaciar. También podría yo ponerlo dentro de una manga pastelera. También se podría. Y voy a empezarlo a vaciar. Bueno, si se me enfría. Lo que vamos a hacer, vamos a terminar de mostrar aquí todo. Con la ayuda de la espátula, vamos a homogenizar un poco el chocolate, ¿cierto? Que alcance todo el molde. Perfecto. Si a mí se me enfría un poco la mezcla, la puedo volver a calentar sin problema. Pero muy poco, cinco segundos ya sería. Entonces tenemos nuestro molde lleno de chocolate. Sí. Le vamos a dar unos golpes para sacar las burbujas y vamos a vaciarlos. Claro, porque los vamos a hacer rellenos. Los vamos a hacer rellenos, claro que sí. Aquí limpiamos. Y se nos pintó un poquito la otra mezcla. No importa, no importa. Porque una de las materias primas del chocolate es la manteca de cacao. Pero lo ideal entonces sería haber pintado y esperar que se seque la pinturita. Podemos esperar un poco más. Se podrían inclusive poner un poco en refrigeración. Ah, claro. Listo. Y aquí ya tenemos la primera capa del chocolate. Listo. Entonces lo rellenamos con el ariquel. Vamos a, acá en este punto sí debemos meterlo más o menos unos cinco minutos al refrigerador. Perfecto. Para que el chocolate se endurezca. Perfecto. Listo. Entonces voy a pasar a pronécterlo acá. Muy bien. Nuestro refrigerador. Mientras tanto, vamos a listar el relleno. Vamos a limpiar la mesa de trabajo. Sí, es muy importante tener todo limpio para que luego no nos quede un desorden impresionante. Que esos son como esas claves de cocinar rico. Que después disfrutemos también la limpia. De alguna manera. Pero si entre más organizados seamos, pues mucho mejor. Bueno, entonces vamos a hacerlos con el relleno de arequipe. Vamos a hacerlo con el relleno de arequipe. Y luego cerramos con la capa final. Mientras tanto, vamos a aprovechar y vamos a terminar de pintar los diferentes moldes. Listo. Que vamos a rellenar con ganache de frambuesa y con Nutella. Listo. Qué delicia. Listo. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento. En este caso tenemos manteca de cacao con color amarillo. Sí. Tenemos manteca de cacao con color negro. Y tenemos manteca de cacao con color blanco. Entonces los podemos utilizar de estos tres colores. Utilicemos, como son dos moldes, el amarillo con el blanco nos queda muy bien. Y vamos a fundirlos entonces al microondas con la misma técnica que les expliqué ahorita. Listo. Ahí sí los puedo echar todos. Ya el molde salió de refrigeración. Miren qué hermosura, cómo me quedó esta obra de arte. Fijaron espectaculares. Bueno, el chocolate con el que acabamos de temperar lo mantengo acá en el microondas apagado para que no se me enfríe y poderlo cerrar. Porque el que me da la capa final. Entonces con arequipe lo pongo en una manga pastelera. Y lo que vamos a hacer es rellenarlos. No mucho. No mucho. Para que después los podamos tapar. Para que después los podamos cerrar, exactamente. Perfecto. Y así mismo con todos los rellenos que queramos hacer. Podemos en este momento, yo acabo de adelantar otros moldes. Sí. Yo quiero. ¿Puedo? Lo puedes ir rellenando. Claro que sí. Yo les voy explicando. Este es chocolate de leche y este es chocolate negro. ¿Listo? Lo que hice fue el mismo proceso de fundir el chocolate a 50, llevarlo a la tabla, temperarlo y ya adelanté otros tres moldes con diferentes rellenos. Lo ideal es con chocolates un poco más dulces, tener unos rellenos no tan dulces. Y con los chocolates amargos, ponerle rellenos de frutas y ácidos que nos van muy bien. Entonces tenemos unos de frambuesa, unos de arequipe que son estos. Perfecto. Y tenemos otros de chocolate. Ya los vamos a presentar todos. Entonces vamos al paso final. Cuando pasa eso, entonces nos vamos a apoyar de ayuda de la espátula y que no es lo ideal que nos pase, pero entonces vamos a aplanar el relleno. Listo. Vamos a aplanar el relleno. No lo vuelvo a hacer, prometido. Y vamos a terminar de vaciar nuestros moldes. Ok. Listo. El chocolate mira que conservó la temperatura. Listo. Sí. Acá lo que vamos a hacer es repetir el proceso final. Entonces, vamos a darle la capa final de llenado para cerrar los bombones. Sí. Una pequeña película. Con ayuda de la espátula. Lo llevo. Y de aquí pasa nuevamente a la nevera. Pasa a la nevera más o menos unos 10 minutos y ya los podemos desmoldar, que es lo que ya vamos a mostrar. Entonces, mira, una capa. Les hago así. Limpio acá. Limpio acá. Y para conservarlos, ¿los puedo dejar en la nevera varios días? Claro que sí. O pueden estar normales en la temperatura ambiente. Ya tenemos cerrados nuestros bombones. Ajá. Listo. Vamos a llevar estos a refrigeración y vamos a desmoldar todos los que hemos hecho previamente. Para que los miremos incluyendo estos. Listo. Entonces, ya los tengo acá. Ya están listos. Ajá. Vamos a mirar los diseños. Este es uno de los diseños. Este es otro de los diseños. Sí. Acá tenemos este otro. Y vamos a proceder al desmoldado. ¿Cómo se desmoldan? Sí. Un golpe seco no tan duro. Y ellos deben salir absolutamente todos. ¡Guau! ¡Hermosos! Este, ¿cómo lo hiciste? La misma técnica que te estoy mostrando ahorita. Con los... Con el guante. Me puse un guante. Y claro que sí, ya los puedes empezar a probar. Yo los voy a ir desmoldando. Bueno, lo que pasa es que yo no sé cuál escoger. Yo voy a escogerlos todos. Es un poco preocupante porque... Me los voy a comer. ¡Mmm! Y aquí tenemos ya todos los bombones listos. ¡Qué delicia! ¿Qué tal están? ¿Cómo los puedo conservar? Simplemente los podemos poner en un recipiente que sea hermético con tapa y los podemos tener a temperatura ambiente. En una temperatura ambiente, pero obviamente el ambiente de donde, un ambiente no muy caliente. Sí, claro. No en la cocina, precisamente. Exactamente. O en la nevera. Perfecto. Miren, si ustedes pudieran probar, de verdad, los harían ya. Y esa es la recomendación. Aparte de ensayarlos, probarlos, que se queden con nosotros todos los días, de lunes a viernes, en A La Carta. Sebastián, mil gracias por estar con nosotros. Yo sé que nos vas a acompañar en muchos otros programas para enseñarnos tantas cosas maravillosas. Y a ustedes, pues, decirles que no se muevan de nuestra programación, que está genial. Mañana nos vemos. Chao. Me encantan. No sé cuál de todos mejor. Este es el recheco. Este es el recheco. Este es el recheco. Gracias. Gracias. Gracias.